Por cierto que el partido republicano publicó un spot contra el presidente Biden luego de sus declaraciones ayer, esto luego de que anunciar que va a buscar la reelección. Lo que llama la atención es que es un spot generado con inteligencia artificial con el cual según los republicanos muestran cómo se vería, cuál sería el reflejo de Estados Unidos y del mundo si Biden es reelecto. Esta mañana, un emboldened China invades a Taiwan. Financial markets are in free fall as 500 regional banks have shuttered their doors. Border agents were overrun by a surge of 80,000 illegals yesterday evening. Financials closed the city of San Francisco this morning, citing the escalating crime and fentanyl crisis. Who's in charge here? It feels like the train is coming off the tracks. Y falta año y medio para esa elección. Año y medio. Lo que se viene, Ciro. Veremos una regresión de lo que ya vimos en las elecciones pasadas. Será interesante.